Música Viernes después del miércoles de ceniza del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 14 y 15 En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Puede resultar sorprendente la actitud de Jesús ante el ayuno parece como si no le diera importancia En efecto el estilo de vida que Jesús enseña es sobre todo estilo de alegría Se compara a sí mismo como el novio y esto nos recuerda espontáneamente a las fiestas y no precisamente el ayuno Pero también anuncia Jesús que ya vendrán días en que les quitarán al novio y entonces si ayunarán Tampoco nosotros tenemos que conformarnos con un ayuno o con unas prácticas cuaresmales meramente externos Sería muy superficial que quedáramos satisfechos por haber cumplido todo lo que está mandado en la cuaresma Poner los colores de los vestidos litúrgicos, cantos, supresión de la aleluya, las pequeñas privaciones de alimentos Y no profundizáramos en lo más importante en lo que todos los ritos exteriores quieren ser signo y recordatorio El ayuno por ejemplo debería conducir a una apertura mayor para con los demás Ayunar para poder dar a los más pobres Si la falta de caridad continúa, si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás Poco puede agradar a Dios nuestro ayuno y nuestra cuaresma La lista de obras de misericordia que recuerda Isaías tiene plena actualidad para nosotros El ayuno cuaresmal debe ir unida a la caridad, a la justicia, a la ayuda concreta, a los más marginados Todavía más en concreto, no cerrar tu corazón o ayuda a los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad Que son los que más nos cuesta aceptar porque están más cerca de nosotros Nuestro ayuno cuaresmal no es signo de tristeza Tenemos al novio entre nosotros, el Señor resucitado En quien creemos, a quien seguimos, a quien recibimos en cada Eucaristía A quien festejamos gozosamente en cada Pascua Nuestra vida cristiana debe estar claramente teñida de alegría, de visión positiva y pascual De los acontecimientos y de las personas Porque estamos con Jesús el novio Pero a la vez esta presencia no es transparente del todo A Cristo Jesús no lo vemos Aunque está presente, solo lo experimentamos sacramentalmente Y la presencia del resucitado tiene también sus exigencias Las muchachas que esperaban al novio Tenían la obligación de mantener sus lámparas provistas de aceite Y los invitados al banquete de bodas De ir vestidos como requería la ocasión Por eso tiene sentido el ayuno Un ayuno que significa relativizar muchas cosas secundarias Para no distraernos Nos viene bien a todos ayunar Privarnos voluntariamente de algo lícito Pero no necesario Ayunar es ejercitar el autocontrol No centrarnos en nosotros mismos Relativizar nuestras apetencias Para dar mayor cabida en nuestra existencia a Dios y al prójimo Como dice en el tercer prefacio de la cuaresma Con nuestras privaciones voluntarias Las prácticas cuaresmales Nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones Apertura a Dios A dominar nuestro afán de suficiencia Autocontrol Y a repartir nuestros bienes con los necesitados Imitando así tu generosidad Caridad con el prójimo Muchos ayunan por prescripción médica Para guardar la línea O evitar el colesterol Y las grasas excesivas Los cristianos somos invitados Como signa de nuestra conversión pascual A ejercitar alguna clase de ayuno en esta cuaresma Para aligerar nuestro espíritu Y también nuestro cuerpo Para no quedar embotados con tantas cosas Para sintonizar mejor con Cristo Que camina hacia la cruz Y también con las personas Que no tienen lo suficiente Para vivir dignamente El ayuno nos hace más libres Nos ofrece la ocasión de poder decir No a la sociedad de consumo Que estamos sumergidos Y que continuamente nos invita A más y más gastos Para satisfacer necesidades Que nos creamos nosotros mismos Debe ser un ayuno significativo Saberse negar algo a sí mismo En el terreno de la comida Y en otros campos parecidos Como signo de que queremos ayunar Sobre todo de egoísmo De sensualidad De apetencias De poder y orgullo La vida de cada día Ya nos ofrece ocasiones De practicar este ayuno Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones